Washington quiere que Pekín alce la voz contra su aliado norcoreano. La primera visita de John Kerry a China como secretario de Estado estadounidense persigue aplacar el discurso belicista de Pyongyang, que ha amenazado con desatar una guerra nuclear contra Corea del Sur, Japón y Estados Unidos y el próximo lunes podría lanzar un misil balístico para celebrar el aniversario del difunto fundador del régimen. El analista chino Shi Jinghong explica que chinos y estadounidenses quieren conocer sus respectivos puntos de vista sobre lo que está ocurriendo, qué medidas van a adoptar y qué perspectivas tienen. Este diálogo puede producir resultados importantes, pero no es una garantía de paz. Además de ser el principal socio comercial y financiero de la empobrecida Corea del Norte, China es lo más parecido a un aliado diplomático que tiene el último régimen estalinista del planeta. Su influencia puede ser clave para rebajar la escalada de la tensión, que también ha llevado a la región al secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, que hoy ha visitado la zona desmilitarizada que hay entre las dos Coreas.